Watch until the end to find out how simple changes in your attitude can bring amazing benefits to your life. Actitud protagonista. Yo soy el protagonista de mi vida. Yo soy el que quiero cambiar las cosas. El protagonista es agente de cambio. No está esperando que alguien venga a resolverle su vida. Y desde mi metro cuadrado ser solidario, empezar a emitir energía de optimismo. Porque saben qué? Las personas que vos te juntás, te contagias. Y si estás con un grupo de pesimistas, sos un pesimista. Si estás con un grupo de fracasados, sos un fracasado. Si estás con un grupo de infelices, sos un infeliz. Si vos empezás a tu metro cuadrado a contagiar solidaridad, optimismo, empezás a emitir esa energía, porque ¿qué energía emite tu metro cuadrado? En Pascua fui a comprar un kilo de helado, una heladería, no importa qué, para no ser publicidad. Y le digo a la chica, Felices Pascuas. Y me dice, pasaron 300 personas y soy la primera que me dice Felices Pascuas. Y le digo, ¿vos le dijiste a las 300 personas Felices Pascuas? No, me dice. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás emitiendo? ¿Tu metro cuadrado qué emite? ¿Emite respeto? ¿Yo respeto? ¿Emite encuentro? ¿Emite gratitud? ¿Emite amor incondicional? ¿Qué es lo que estás emitiendo? ¿Qué es lo que haces? Porque somos fuente de energía y de acuerdo a lo que emitís, es lo que recibís. O sea, el mundo es como nosotros lo creamos. Vivo en el paraíso, pero el infierno está a una decisión. Si arranco a la mañana y empiezo a decir, el primer partido juego contra mí mismo. Uy, ¿me levanto o no me levanto? Bueno, me levanto. ¿Me levanto con mal humor o con buen humor? Con mal humor, o no, con buen humor. ¿Bien predispuesto o mal predispuesto? ¿Veo todo lo que tengo o veo todo lo que me falta? Son todas decisiones, son todas pequeñas diferencias. La excelencia, la mediocridad, está esta diferencia. El camino que vos agarrás es una Y desde que te levantás. ¿Sos víctima o sos protagonista? Actitud. Actitud. Por ejemplo, podríamos decir actitud negativa, negativa atitude. O actitud positiva, positiva atitude. And as you can see, unlike in English, in Spanish, the adjective goes after the noun. So our next word, protagonista, works as an adjective here to describe how the attitude he's talking about is. So, actitud protagonista. Actitud protagonista. Yo, soy, el, protagonista, de, de, of, or from, yo soy de, Argentina. I am from Argentina. Mi, vida, yo soy el protagonista de mi vida. Yo soy el protagonista de mi vida. Yo, soy, el, que, quiere, and this is the first person singular of the verb querer, to want. Quiere el helado. Wants the ice cream. Cambiar las cosas. Yo soy el que quiere cambiar las cosas. Yo soy el que quiero cambiar las cosas. El protagonista es agente de cambio. Agent of change or change agent. El maestro es agente de cambio. The teacher is a change agent. El protagonista es agente de cambio. El protagonista es agente de cambio. No, está, esperando, the gerund of the verb esperar, to wait. Él está esperando al maestro. He is waiting for the teacher. Que, alguien, venga, the subjunctive form of the verb venir, to come. A, resolverle, from the verb resolver, means to sort out. And le, el i, added at the end of infinitive verbs, is just the indirect object referring to a third person. So, resolverle refers to a third person sorting out something. In this case, su, vida, his or her life. No está esperando que alguien venga a resolverle su vida. No está esperando que alguien venga a resolverle su vida. Y, desde, desde is used to indicate an origin, either from a place or from a moment in time. Mi amigo vino desde México. My friend came from Mexico. Or, Marty vino desde el futuro. Marty came from the future. So, it could mean both since or from. Mi, metro cuadrado, literally square meter. So, a small position where someone could stand. This basically means that, desde mi metro cuadrado, refers to doing something from my small place where I stand. And that would be, ser solidario. To be supportive. Y, desde mi metro cuadrado, ser solidario. Y, desde mi metro cuadrado, ser solidario. Empezar a emitir energía de optimismo. Empezar a emitir energía de optimismo. Porque, saben, third person plural of the verb saber, to know. Meryl y Jennifer saben cómo ser solidarias. Meryl and Jennifer know how to be supportive. Que, porque, saben que. Porque saben que. If you want to study these phrases later, we prepared a free pdf. Just click the link in the description below. Con, las, personas, que, vos. So, vos is an informal way of saying tú, which means you. And this is mostly used in Argentina and Uruguay. Te, juntas. So, when using vos instead of to, most verbs in the present form, after vos, will have their last syllable accentuated, sometimes slightly changed. So, yeah. Instead of saying tú te juntas, you would say vos te juntas. You join. Other examples could be, vos corres rápido, instead of, tú corres rápido. You walk fast. Te, contagias. The second person conjugation of contagiar, to get infected. Con las personas que vos te juntas, te contagias. Con las personas que vos te juntas, te contagias. Y si estás con un, and un refers to a single one, grupo de pesimistas, sos. The second person conjugation of ser, to be, and this conjugation is used when using vos instead of tú. When using tú, we would use the conjugation eres, un, pesimista. Y si estás con un grupo de pesimistas, sos un pesimista. Y si estás con un grupo de pesimistas, sos un pesimista. Si estás con un grupo de fracasados, sos un fracasado. And this is pretty much the same as the previous sentence. He just changed, he just changed pesimistas and pesimista for fracasados and fracasado. And a fracasado is basically a loser. Si estás con un grupo de fracasados, sos un fracasado. Si estás con un grupo de fracasados, sos un fracasado. This looks the same as well, except that he now uses en instead of con, and en means in. And infelices, the plural of infeliz, which means miserable. Si estás en un grupo de infelices, sos un infeliz. Si estás en un grupo de infelices, sos un infeliz. Si, vos, this time with the conjugation of empezar next to it. And when using tú, it would be empiezas, but when using vos, the correct form is empezas. A, again, tu metro cuadrado, your square meter. And he's speaking informally and quickly, so it's accepted that he misses some words. And the word he's missing here is desde, from, as he's referring to start doing something from your square meter. The grammatically correct form would be, si vos empezás a, desde tu metro cuadrado. But he actually says, si vos empezás a tu metro cuadrado. Si vos empezás a tu metro cuadrado. A, contagiar, solidaridad, optimismo. A, contagiar, solidaridad, optimismo. A, contagiar, solidaridad, optimismo. Empezás a emitir esa energía. Empezás a emitir esa energía. ¿Por qué? ¿Qué energía emite tu metro cuadrado? ¿Por qué? ¿Qué energía emite tu metro cuadrado? Porque, ¿qué energía emite tu metro cuadrado? En, pascuas. Fui, this is the singular preterite form of the first person, of the verb to go. And we say something like, fui a contagiar optimismo. I went to spread optimism. A, comprar, un, and this un refers to a single, kilo. De, helado. A, una, and una is the feminine of the number one. But in this context, it's actually what it's called an indefinite article. So we just want to express that it could be any. Heladería. Ice cream shop. En, pascuas, fui a comprar un kilo de helado a una heladería. En, pascuas fui a comprar un kilo de helado a una heladería. No, importa, cuál. With this expression, no importa cuál, it's implicit that he won't mention the name of the ice cream shop, basically. Para, to. And this indicates that the following thing in this sentence is the goal of the implicit action in the sentence. So, the action of not mentioning the name. And the goal is no hacer publicidad. So, to don't make an advertising or to don't advertise. Another example with para, could be, fui a una heladería para comprar helado. I went to an ice cream shop to buy ice cream. No importa cuál, para no hacer publicidad. No importa aquí, para no hacer publicidad. Y, le, le is the personal pronoun to replace I. Digo, and digo is the first person conjugation of the verb decir, tell, a, la, chica, felices pascuas. Y, le digo a la chica, felices pascuas. Y, le digo a la chica, felices pascuas. Y, me, and me is the pronoun to indicate that something is done to me. Y, me, dice, second person conjugation of the verb decir, to say, pasaron, and this is a conjugation of the verb pasar, more specifically, the plural preterite form of the third person. And the verb pasar has a few slightly different meanings, but in this context, it refers to pass by or come by, trescientas personas. Y, me, dice, pasaron trescientas personas. Y me, dice, pasaron trescientas personas. Y, sos, la, primera, que, me, dice, says to me, felices pascuas. Felices pascuas. Y sos la primera que me dice felices pascuas. Y sos la primera que me dice felices pascuas. Y le digo, vos le dijiste, and this is the preterite form of the verb decir, to say, and this conjugation is the same both for vos and for tú. So, for example, por favor, tú dijiste ser solidario. Please, you said you are supportive. Y le digo, vos le dijiste a las 300 personas felices pascuas. Y le digo, vos le dijiste a las 300 personas felices pascuas. No, me dice, que estás esperando. The infinitive of esperar, waiting. No, me dice, ¿qué estás esperando? No, me dice, ¿qué estás esperando? ¿Like learning Spanish with videos that you actually enjoy? FluentU helps you learn Spanish with authentic videos like interviews, movie scenes, music videos, and more. Click the link in the description for a free trial. ¿Qué estás emitiendo? The infinitive of emitir, so emitting. ¿Qué estás emitiendo? ¿Qué estás emitiendo? Tú, metro cuadrado, que emite. Tu metro cuadrado, ¿qué emite? Tu metro cuadrado, ¿qué emite? Emite respeto, yo respeto, emite encuentro, emite gratitud, emite amor incondicional. ¿Qué es lo que estás emitiendo? ¿Qué es lo que haces? Porque somos fuente de energía y de acuerdo a lo que emitís, es lo que recibís. O sea, el mundo es como nosotros lo creamos. Vivo en el paraíso, pero el infierno está a una decisión. Si arranco a la mañana y empiezo a decir, el primer partido juega contra mí mismo. ¿Uy, me levanto o no me levanto? Bueno, me levanto. ¿Me levanto con mal humor o con buen humor? Con mal humor, o no, con buen humor. ¿Bien predispuesto o mal predispuesto? ¿Veo todo lo que tengo o veo todo lo que me falta? Son todas decisiones, son todas pequeñas diferencias. La excelencia, la mediocridad, está esta diferencia. El camino que vos agarrás es una Y desde que te levantás. ¿Sos víctima o sos protagonista? Actitud protagonista. Yo soy el protagonista de mi vida. Yo soy el que quiero cambiar las cosas. El protagonista es agente de cambio. No está esperando que alguien venga a resolverle su vida. Y desde mi metro cuadrado ser solidario, empezar a emitir energía de optimismo. Porque, ¿saben qué? Con las personas que vos te juntás, te contagiás. Y si estás con un grupo de pesimistas, sos un pesimista. Si estás con un grupo de fracasados, sos un fracasado. Si estás con un grupo de infelices, sos un infeliz. Si vos empezás a tu metro cuadrado a contagiar solidaridad, optimismo. Empezás a emitir esa energía. Porque, ¿qué energía emite tu metro cuadrado? En Pascua fui a comprar un kilo de helado, una heladería, no importa qué, para no ser publicidad. Y le digo a la chica, Felices Pascuas. Y me dice, pasaron 300 personas y soy la primera que me dice Felices Pascuas. Y le digo, ¿vos le dijiste a las 300 personas Felices Pascuas? No, me dice, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás emitiendo? ¿Tu metro cuadrado qué emite? ¿Emite respeto? ¿Yo respeto? ¿Emite encuentro? ¿Emite gratitud? ¿Emite amor incondicional? ¿Qué es lo que estás emitiendo? ¿Qué es lo que haces? Porque somos fuente de energía. Y de acuerdo a lo que emitís, es lo que recibís. O sea, el mundo es como nosotros lo creamos. Vivo en el paraíso, pero el infierno está a una decisión. Si arranco a la mañana y empiezo a decir, el primer partido juego contra mí mismo. Uy, ¿me levanto o no me levanto? Bueno, me levanto. ¿Me levanto con mal humor o con buen humor? ¿Con mal humor o no? Con buen humor. ¿Bien predispuesto o mal predispuesto? ¿Veo todo lo que tengo o veo todo lo que me falta? Son todas decisiones, son todas pequeñas diferencias. La excelencia, la mediocridad, está esta diferencia. El camino que vos agarrás es una Y desde que te levantás. ¿Sos víctima o sos protagonista? ¿Ever en esa época? Ok. Ok. Gracias.